¿Qué son los implantes cigomáticos? ¿En qué se diferencian de los convencionales? Los implantes cigomáticos son unas fijaciones de titanio que disponemos hoy en odontología y las cuales nos van a permitir tratar a ciertos pacientes que antes era imposible tratarlos con técnicas convencionales de implantología. Estos implantes sobre todo se diferencian en el tamaño que disponemos. Aquí tenemos tres tipos de implantes. Estos dos son implantes que utilizamos tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior para un tratamiento convencional en implantología. Y el que tenemos aquí en el centro es un implante cigomático que tiene una longitud un poquito mayor y que nos va a ayudar sobre todo a tratar a pacientes que tienen problemas óseos en el maxilar superior. Gracias. 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 Gracias.